nos casamos en escondidas el día que nos casamos fue un día bien especial no es un lugar tan bonito que digas ya vamos a casar nos podemos quedar el mismo cuarto y me dijo que no pero estaba lleno de flores y velas bien romántico you guys ya saben qué pasó esa noche good morning what's up you guys it's been a cool ass minute since we've sat here and like talk to you guys so antes de empezar les quiero practicar que en este vídeo vamos a andar regalando 100 dólares we're gonna start doing random cash giveaways vamos a dejar las reglas al final del vídeo no más para que sepan am so el vídeo de hoy vamos a andar platicando del día que nos casamos y les vamos a platicar por qué nos casamos en escondidas somos casamos en abril 21 21 2020 20 20 20 20 right ok yeah vamos a tener dos años de casados ¿me van a llevar? ¿dónde me vas a llevar? te voy a llevar al a las estrellas otra vez ah ok ok guys so el día que nos casamos fue un día bien especial fuimos nosotros dos solo solitos en la habitación yeah we went by ourselves you guys Y platicamos por qué, todo el rollo Bueno, ahí va, ahí va, ahí va ¿Cuándo nos íbamos a casar? Nos íbamos a casar en El 2 En mayo Creo que el 2 de mayo, ¿verdad? O sea, eran los primeros también, casi casi por ahí Pero en ese tiempo fue cuando se vino todo lo de la pandemia Y se vino fuerte Y fue cuando todos, si ahorita tenemos miedo En ese tiempo todos teníamos miedo Y aunque haya aquí alguien que me diga No, a mí nunca me dio miedo A huevo que sí, yo sé que sí En algún tiempo nos dio miedo a todos Y fue cuando se empezó a cerrar todo, exageradamente Todo, todo, todo Y nos íbamos a ir a casar a, ¿cómo se dice? A la courthouse Ya, es como de gobierno, ¿no? Sí, y nos íbamos a casar a la courthouse Fuimos, hicimos la cita y todo el show Pagamos Pagamos Y luego nos informan que, pum, cerrado Y luego nos dimos cuenta que No, déjame Ya, se estaban cerrando en todos lados Y ya andaba media aguitada Porque sus papás ya tenían boletos para venir Y nos íbamos a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a casar? Y sentíamos una presión Porque, chicos, Jorge came With a traveler visa Entonces, se tenía su visa Y se tiene seis meses para quedarse aquí legalmente Legalmente Entonces, queríamos casarnos entre esos seis meses Y empezar los papeles Sí, el proceso El proceso para que se pueda quedar aquí Nos íbamos a casar en mayo Pero, por todo esto Estaba platicando con una amiga Casandra Shout out to you, girl Y estaba like, f***, dude Everything's closed Perdón por mis malas palabras And, like, ahorita nadie se está casando Like, what do I do? And she was like, oh my god My cuñada Su cuñada casa a gente O sea, ¿cómo se llama? Sí, es como de... Algo civil Legalmente, ella puede casar a una pareja Ella todavía lo está haciendo So, tiene que haber a alguien que lo haga You know? So, por corte... En la... At the courthouse No nos podíamos casar Pero, empecé a buscar en Google Y luego, me recordé que conocí a una amiga Que pasó por lo mismo que nosotros Su esposo se vino, se casaron Se le pregunté Oye, ¿dónde te casaste? Y me dijo Dije, no, es un lugar tan bonito que digas Pero, ellos nos arreglaron todos los papeles No son como... Lawyers Pero, no sé exactamente cómo funciona Pero ellos, les pagas Y ellos hacen todo el proceso Todo, ya, tú le llevas Te piden, obviamente, te dan la información que necesitas Y la información que ellos necesitan más bien Tú la juntas, se las llevas Y ellos se encargan de todo Primero, pues, obviamente, te casan Ellos tienen el servicio Y ya empiezan a hacer todo el proceso Que ellos meten los papeles O sea, todo hecho So, ese es otro video, ¿verdad? Porque es un proceso bien largo Ya, ya, ya Pero, quería darles una idea Por qué escogimos este lugar So, anyways El día que fuimos Me desperté ese día Me peiné Me maquillé Oh, pero, espérate No te me adelantes Un segundo, un segundo ¿Por qué fuimos solos? Pues, todavía no llegamos ¿O todavía no llegamos? Ok, sí, pues Me peiné Me maquillé Y, um, no tenía vestido You guys Everything was closed And I'm like ¿Cómo le voy a hacer Para encontrar un vestido? Y me recordé Que mi hermana Se puso un vestido blanco Para su graduación From season So, I was like Tina, ¿puedo comprar tu dress? Fui a su casa Y lo recogí Me lo prestó Y, um, sí Sí, sí fuimos solos Guay, honey Ok, fuimos solos Primero Porque como todo Se estaba cerrando Y todo se estaba cancelando Le cancelaron los vuelos A mis papás también Entonces, ya ellos Ya no podían venir a la boda Y no tanto No sé si los cancelaron No, sí los cancelaron Los cancelaron De hecho, todavía volar Y no los debes Ay, no, pinche volar Entonces, ya no pudieron venir Y, pues, no íbamos a hacer fiesta Porque, como les digo Todos estábamos asustados O sea, no sabíamos Qué estaba pasando Y, aparte Como fue como Decidimos un día o dos antes O si no, ese día No sé De que, ¿sabes qué? Vamos a ir solos Adriana me dijo ¿No van a ir tus papás? Pues, igual Para estar parejos Que no vean mis papás Y, aparte Como que no quería El estrés De que Llegar tarde Porque, yo no sé Todo ese show Entonces, al final del día Por eso decidimos Ir solos Ya, me sentía mal Porque dije No, pues Aparte Aparte de que Me sentía mal Quería que fuera Un momento especial Para nosotros dos Yo ya sabía Amo a mis papás Los amo Hi, Dad Hi, Mom Pero Ya sabía Que me iba a estresar Que si ya Vámonos Ya están listos Vamos a llegar tarde Yo no quería estresarme Por nadie más Que mi futuro esposo Y yo Nomás me quería sentir Como una calma Como me maquillé Me alisté Hasta temprano Llegamos Llegamos como Cinco minutos antes Mi mamá Nos tomó unas fotos Aquí se las vamos a dejar Las fotos Me puso una Me puso su corona Cuando fue reina Mi mamá Del pueblo Me lo puso Siempre lo uso Para las fotos Me encanta Y fuimos Nos casamos Y estaba bonito Tengo un video Pero Oh my God Siento cuando lo veo Como No me gusta ni verlo Porque me veo Como Shy Como que me daba Vergüenza Obviamente Pero Nomás éramos Tú y yo Y la gente Que trabaja Me sentía Como Avergüenzada 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 Como que Yo no sé Me chiviaba So Siento como Que en el video Me veo Media rara Pero aquí Les voy a dejar Un pedacito Tú Jorge Eduardo Sánchez Acosta Aceptas A Diana Gabriela Acosta Como tu legítima esposa Prometes amarla Respetarla Confiar en ella Y apoyarla En enfermedad Y salud Hasta que La muerte Nos pare Y ya Ese día Es cuando Nos casamos Saliendo de allí Nos fuimos A Fuimos a Cold Stone A celebrar Una nieve Y luego Mi mamá Nos hizo de cenar Y todo ese rollo Pero una pregunta Que Nos siguen Preguntando Es sobre tu anillo ¿Les queremos Corregar? Sí Sí Esa Es que Les dijimos Que es una historia Divertida ¿Verdad? Entonces Cuando les preguntamos ¿Qué quieren saber Del día que nos casamos todos? La historia del anillo La historia del anillo La historia del anillo ¿Cómo es? ¿La empiezas tú O la empiezo yo? No me acuerdo Ni cómo empezó Pero ocupamos un anillo Y era como Último minuto We're like Shit ¿Por qué ocupa anillo? Like Ni pensé Entonces pues Obviamente Adriana ya tenía su anillo Pero pues yo no Y dijimos Pues ¿Dónde? Empezamos a investigar Jollerías Esto y lo otro Todo cerrado Lo único que estaba abierto Era grocery stores Y Walmart Porque pues Venden comida también So un día Fuimos Pues andábamos en Walmart Caminando Y vimos que tenían anillos Que un día Jollerías Sí 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 Oh Porque unos aretes Porque vendemos arrecadas Y todo So Cuando estábamos buscando Anillos We're like Shit ¿Cómo le vamos a hacer? Por línea No va a llegar ¿Cómo le hacemos? Y luego dijimos Vamos a ir a Walmart Así que fuimos a Walmart Y nos vamos a Walmart A ver si A ver si encontramos uno Dijimos Vamos a ver A ver si encontramos Y lo agarramos por mientras Pues nomás a ver O sea Lo agarramos Y ya después vamos Y compramos unos chingones Así quedó Fuimos a Walmart Y la neta Me encontré uno Bien chingón Me quedaba Y dije Este está bueno Ya ¿Quieren verlo? Es este Está chingón You guys Y yo siempre decía No quieres uno Como más flaquito No A ese pinche anillo Por una cosa Por otra Le encanta Yo sé por qué Es que ve las Pinches manos que tengo Imagínate un anillo Delgadito Va a parecer que tengo Un hilo nomás Ahí puesto Entonces Dije no Yo necesito un anillo Ancho y todo el rollo Ok Este anillo Que iba a ser Nada más De Por unos días Destapo Las cervezas Literalmente He ido al rancho Cuando ando trabajando Cercando Estamos agarrando Las piedras pesadas Y pues Obviamente se resbalan Aquí las piedras No tienen Ni un rayoncito Nada No tienen Ni un rayoncito Y yo no me lo creo Es más Hasta aquí Les voy a dejar Un videito De cuando Andábamos cercando Ok Eso he hecho Es como Lo de la cerca Es como Lo más extremo Pero Literalmente Nunca lo cuido Y no le ha pasado Nada Nada Y hemos ido Hasta Guadalajara Porque yo me acuerdo Una vez Vimos unos anillos Bien bonitos Y no Lo quiere cambiar No lo tenemos que cambiar No tiene nada que ver Que es de Walmart Pero yo siempre dije Ok Cuando vamos a México Te podemos encontrar Uno chingón Que te encante Pero no he encontrado Uno que le guste Más que esto Y no pasa nada O sea No es una historia Como Pero es algo Se me hace como bonito Porque no es tanto De donde es el anillo Pero Walmart Nos hizo un paro Y hasta nos reímos Porque Les decimos Cuanto nos costó Nos reímos de pedido Porque Pague 38 dólares Por él Chingón Y pues O sea Nosotros Todo bien Pero la verdad Pinche anillo Otro pedo A lo mejor Si hubiera comprado A lo mejor Uno caro Ni siquiera A lo mejor Me lo pondría Como para trabajar Y a lo mejor Se raspa más fácil Este Es todo terreno Por lo pronto No va a cambiar Me encanta Ustedes Si nos han visto Ustedes saben Que nosotros No somos Nada Como que Ay mira Cuanto me costó Like I don't I don't like That shit A mi me vale Cuanto pagamos Está perfecto Para ti Para mi And that's it So aparte de eso Si nos estaban Haciendo unas preguntas En instagram Vamos a responder Algunas de esas preguntas Que mi honey Tiene Listo Yo pienso Que lo que más Nos estaban Me lo cuidas Yo pienso Yo pienso Que lo que más Nos estaban Preguntando Era por Por el anillo Pero pues bueno Ya les platicamos La historia Otra cosa que nos están preguntando Es que Por qué nos casamos Así tan de repente Que si era porque Los papeles Que si por la visa Que todo ese rollo Pero pues yo creo Que también Ya les platicamos De que Todo Era También you guys En ese tiempo Es cuando Trump andaba Con todo Con todo Con todo And Literalmente Cada fin Cada semana Estaban cambiando Las cosas Las leyes Que ya no pueden entrar Que ya no You know Que ya no están Dando visas Familiares Que ya no están So andábamos Asustados Si La verdad que si Porque dije Oh my god Si no nos casamos Ahorita Antes de que cambie Algo más Imagínate que Ahorita nos están Dando residencias Para You know La gente que se casa Like Andábamos Como Nerviosos So Era algo que queríamos hacer Ya sabíamos Que nos íbamos a casar Entonces Casarnos un mes antes Unos semanas antes No No iba a ser Una diferencia Ya Y en realidad No fue mucho antes Fue como Casi una semana Nomás antes Pero Este Obviamente De la fecha De la fecha Que teníamos pensado Pues de todo No había mucha diferencia Porque ya Nadie podía venir De 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 Ya íbamos a tener fiesta Ya íbamos a hacer una comidita Y íbamos a hacer Una fiesta familiar Íbamos a ser como grandecito Y tenía planes De hacer como Algo bueno Pero algo en mi corazón Me dijo que no iba a pasar Porque no empecé a planear bien Tenía como lo que quería hacer Pero no empecé a planear bien por algo Y luego luego se canceló todo Y yo dije Eso es lo que yo sabía Ok, otra cosa que preguntaron Es que ¿Quiénes fueron los testigos? Tú y yo No sé por qué no necesitamos testigos No nos pidieron Yo pienso que los que trabajaban ahí Fueron nuestros testigos Porque no sé si por lo Es que ese tiempo estaba Si se acuerdan estaba bien feo Y también ellos obviamente Entre menos gente iba Pues para ellos mejor Porque estaba todo Entonces yo pienso que a lo mejor Los que nos casaron Fueron nuestros testigos Estaba bonito Y estaba Son chidos O sea son de como Rusia No hablan español O sea yo pensé que no hablaban español Pero cuando los estaba casando Si se la echaron en español La última parte Que I do That last part He did say it in English So I was like Oh I mean it's Spanish So I was like Oh that's cute Pa que pues entendiera Que se estaba casando Y que ya no iba Ya no había regreso Me dijo pa que Como que me hizo el paro De decirme en español Dijo pa que sepas Lo que estás haciendo ¿Estás seguro? Dijo de otro modo Nomás en inglés No vas a saber ni qué Nomás vas a decir que sí Dijo déjate ayudo Y no todo bien Todo bien Alguien preguntó Que esa es una pregunta Tonta Dijo Unos consejitos Pa casarse escondidas ¿De quién te quieres esconder? De sus papás yo creo Yo creo que si quiere casarse Es que sus papás No den cuenta Nosotros nos escondimos O sea Nos casamos en escondidas De todos menos nuestra familia Ya Toda la familia sabía Obviamente Si te estás casando En escondidas de tu familia Siento Que algo está pasando Y no está muy bien Ya Ya No sé Cómo está la historia ¿Verdad? No sé Porque a lo mejor Es como una historia de novela Que alguien se quiere casar Con alguien rico Alguien pobre Y la familia está como Ay no Y no O sea No se sabe Que deberán estar enamorados Y son buenas personas Necesitamos ver la historia aquí Que nos la manden Ya Pero este O sea Si es eso Vamos a hacer un video De consejos Si Si es una historia Como de novela O sea Está bien Está bien Tancela Pero Si es una historia Donde a lo mejor Tus papás tienen razón De que no te casen A lo mejor es por algo No sabemos No se sabe O sea Yo no sé la historia Así que No te puedo dar consejos Que si estábamos nerviosos El día que nos casamos No me acuerdo Si nerviosa Yo pienso que Yo pienso que ya habíamos llegado Como al Como que nos vamos a casar Yo pienso que no tanto Y luego como estábamos solillos Pues a lo mejor Ya A lo mejor El día que nos casemos Por la iglesia Si vamos a estar nerviosos Yo sí Ya Yo sí voy a estar nerviosos Porque va a haber mucha gente Y luego mi vestido Y luego Ya Es otro rollo Ahí sí voy a estar nervioso Ya No sé si nervioso Pero Antes de entrar Si tenemos un videito Como que de 10 segundos Se los voy a poner aquí Ustedes Pero la verdad Era como algo especial Bien bonito No cambiaría nada Llegamos al punto Que decidimos Que Porque Estábamos en una relación A distancia Por un buen tiempo So Llegó al punto Que Hey Nos vamos a casar O no nos vamos a casar Ya no estábamos jugando Nomás sabes Cuando sabes Sabes Y llegamos al punto Que Ok Nos vamos a casar Y la razón Que Porque no lo publicamos No había una razón Específico Nomás era como Nos casamos Y Y Lo queremos mantener Queríamos tomarlo Quería que fuera Un anuncio especial Y Queríamos tomarnos fotos Y luego La pandemia Nos salíamos Y Como que No sé Nomás por una Otra Por una cosa Por otra Como que El próximo mes Se les ha avisado No había una razón You guys Nomás era Que no estábamos listos Estábamos felices Y si Como saben Estábamos viviendo Ahí con mis papás Y ya estábamos listos Para como Separarnos un poquito Si Ya miren Ustedes ya saben Como está la situación Todavía no estábamos Durmiendo juntos Es la historia Es la historia Es la historia que venía Yo dormía En mi cuarto Y Y yo en mi cuarto Todo bien Todo con mucho Respeto Ajá Y como estuvo La noche de bodas Platícan La noche de bodas You guys Fue chistoso Porque dije Oye Pues ya nos casamos Dije Ahora podemos quedarnos juntos Ya podremos quedarnos En el mismo cuarto ¿Cómo funciona? No funciona esto Y le dije Estaba platicando con mi hermana I'm like Dude like Yo no sé Porque anteriormente Le había preguntado a mi mamá Mom Ya nos vamos a casar Nos podemos quedar En el mismo cuarto Por respeto De su casa Y me dijo que no Ni mal Y bien enojada Que no Y que no Y que no Y dijo Lo que habías afuera de aquí Es una cosa Dijo Pero en mi casa Yo no me siento a gusto Entonces dije Ok No Nosotros lo respetamos Andaba como Whatever mom Pero Entiendo You know So El día de bodas Le estaba platicando a mi hermana And I was like Oh like Yo no sé Like qué o qué Y mi hermana fue a decirle A mi mamá Oh my god Esa noche You guys Pusieron flores En el cuarto Velas Pero a qué hora No me acuerdo A qué hora Los pusieron Porque Yo creo Estábamos afuera No No sé No sé cómo estuvo Pero ya Pero estaba lleno de flores Y velas Bien romántico You guys And I was just like This is so embarrassing Porque pues You know El próximo día Vamos a salir Y no sé si tu mamá Puso esas flores Y esas velas Sí Mi hermana Y Claudia So Ya saben qué pasó Nos dormimos bien temprano Pero es todo You guys Esa es nuestra historia De cuando Nos casamos Ya va a ser dos años ¿Qué piensan Que deberíamos hacer Para nuestro aniversario You guys Algo chido Algo chido Vamos a planear Algo chido Porque el otro año Grabamos todo el video Y nunca lo publicamos No No ¿Qué estamos haciendo? Me agarraste en un hotel Bien romántico En Temécula Y estaba ¿Por qué no te lo publicamos? Estaba bien Porque lo grabé con el teléfono Y no podía Se le salía Sí Se salía como blanco Todo el video Pero vamos a sacarlo Y lo vamos a poner En otro video Para que vean ¿Ok? Y nuestro aniversario Se lo vamos a echar Pero you guys Para el giveaway Estamos tan agradecidos Con ustedes Que vamos a empezar A hacer giveaways Este giveaway Va a ser Cien dólares Lo único que tienen que hacer Es comentar Algo de este video Cuál fue la parte Que les gustó más Comenten algo Asegúrate Que están suscritos A nuestro canal Y obviamente ayuda Si nos siguen En Instagram En TikTok En todas las redes sociales Comenten algo Abajo Y también Dejen Su Venmo O su Cash App O Venmo El que sea Pero muchísimas Gracias Por todo el apoyo No puedo creer Que ya va a ser Dos años Dos años ¿Cómo te ha aguantado Tanto tiempo? Si se ha pasado rápido Es por algo Y creo que estamos A gusto Estamos haciendo un buen trabajo Te amo Te amo Te amo Bye Muchísimas gracias No se les olvide De ponerle like Suscribirse Y prender Las notificaciones Nos vemos en el próximo video Bye Bye Estado de Zacatecas Como te recuerdo Por donde yo voy Y ahí le vamos Juan Morales Y sus guitarras ¡Adiós! ¡Uh!